Y a su nombre Y a su nombre la valora 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 ¡A ver! ¡Por qué viven! ¡Ay, qué odio de Jesús! ¡Aleluya! Así como David alzada, en donde la presencia del Señor, así como David alzada, así quiero adorar a mi Dios, así como David alzada, yo quiero cantarle hoy, así como David alzada, así quiero cantar a mi Dios, así como David alzada, yo quiero cantar a mi Dios, así como David alzada, así quiero cantar a mi Dios, ¡Oh! ¡Oh! We love you, le adorare, le cantare, le cantare, le adorare, le adorare, le cantare, le cantare, y cantare, y cantare, mensare la presencia del Señor. Le alamaré, le cantaré, le cantaré, le adoraré, le adoraré Le cantaré, le cantaré, y cantaré, y lanzaré, y lanzaré la gracia del Señor ¡Vamos a un millón! ¡Dice! Que, que, que con mucho va, que con su poder amar a Dios Que, que, que con mucho va, que con su poder amar a Dios Oirá a las naciones de los queridos, que no harán cuando ven a su movimiento Con cuanto al alcalá, con cuanto al alcalá Y dirán, que, que con mucho va, que, que, que con mucho va, que con su poder amar a Dios Que, que, que con mucho va, que con su poder amar a Dios Oirá a las naciones de los queridos, que no harán cuando ven a su movimiento Con cuanto al alcalá, con cuanto al alcalá Y dirán, que con cuidad amar a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!